Empecemos con la rumorología. Si yo voy a votar, si me paso de la línea no vale, si le pongo un tache en lugar de una estrella, si le pongo una palomita, vamos a empezar por esa parte, porque todavía tenemos muchísimas. En esa parte. En esa parte. Cualquier marca es válida, mientras quede claro cuál es tu voluntad. O sea, si tú le pones estrellita, es el mejor o no. Incluso, recuerdo, es que aquí, no hombre, hemos tenido cosas bien creativas. Hubo, me acuerdo, alguna que decía no, 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 no. Y decía, este sí, bueno, pues está clarísima. Y para eso hay toda una mesa que determina de, ok, perfecto, así va a quedar, ¿no? Para eso también, por eso capacitamos a nuestras y nuestros funcionarios de casilla. Y también en las casillas es importante que, si van a encontrar otras personas, pero tienen que estar autorizadas. Es decir, los y las observadoras pueden estar ahí, y ellas solo observan, no te pueden hablar, no te pueden hacer ojitos, no contacto con los electores. También van a encontrar que habrá algunos representantes, representaciones de partidos. Y ellos, ellas, tendrán así un cuadrito de tres por tres, no puede ser más grande que eso, así chiquitito, que te dirá de qué partido es. Y tampoco pueden hablar contigo como electos. Entonces, cuando tú llegas a la casilla, ¿quién puede estar? ¿Quién va a estar en la casilla? Tus funcionarios, funcionarias, observadores y representaciones de partidos políticos. Tú llegas, das tu credencial de elector, así nuevecita, porque como la tuya está nueva, que vas a votar por primera vez, te van a revisar, que estés en el padrón. ¿Y qué es el padrón? Pues es la lista donde están como las pequeñas fotografías y todos tus datos para ver que tú estás ahí, que van a dar tus boletas. Vas a tener ese momento donde estás tú solito. ¿Cómo tengo que entrar? ¿Tengo que entrar solito? Sí, tú vas solitos. Bueno, ahí a menos que tengas algún tipo de discapacidad. Que va a haber casillas especiales, ¿no? Sí, pero ahí cuando tú tienes algún tipo de discapacidad o necesitas apoyo y vas con alguien de tu confianza, también le van a mostrar que muestre su credencial de elector y te puede acompañar. Pero esto es si tú necesitas algún tipo de apoyo. Y la idea es que cuando tú estás ahí, vas a llegar y vas a encontrar las cortinitas donde dice bota y ahí vas a tener tu boletita. Puedes llevar tu pluma. Esto me encanta. Y quiero hacer un paréntesis para darle especial atención. La rumorología. Es que si le pones un encendedor a la pluma que tienen ese día en las casillas, se borra el boto y después le cambian. Llevo mi pluma, no puedo llevar mi pluma, utilizo solo la que me dan. En ese sentido, cuando tengo que derrayar la boleta, ¿cómo le hago? Pues mira, a ver, si ven ese videíto, si luego tienes gente ahí que manda su boleta, no es cierto, ¿eh? No llevan encendedores a la casilla. Si les haces sentir más tranquilos, nosotros mandamos a hacer estos marcadores especiales que no se borra, pero si no te da confianza, está bien, lleva tu pluma. Ahí no hay ninguna prohibición. Lleva tu pluma. Aquí hay toda una cosa y un debate porque nos están preguntando si puedes llevar tu teléfono o no a la casilla. Es un debate. Es un debate porque ahorita la ley nos dice que no puedas. Ahí vamos a eso. A ver, los jóvenes que nos están viendo porque van a votar por primera vez están al tiro con las redes sociales. Entonces, ¿le puedo tomar una foto a la boleta con mi voto? ¿Me puedo tomar una selfie de que ya voté? ¿Puedo grabar un live en ese momento de estoy votando? ¿Qué dice la ley y qué dice lo que pensamos o lo que no está tan clara? Las letras chiquitas. Aquí tenemos una cosa porque hay características del voto. Entonces, aquí nuestro voto es universal. Es decir, todos, todas que somos mayores de 18 años y tenemos nuestros derechos válidos podemos votar. Es universal. Es regular. O sea, cada tanto vamos a votar. Es universal. Es secreto. Secreto. Por eso es que vamos ahí solitos y nadie más te acompaña y tú marcas. Tienes tú ese momento para ti cuando tú decides por quién, qué color, qué logo te gusta y ahí lo marcas. Entonces, aquí tenemos esta, por un lado, la secrecía del voto y por eso tenemos las cortinitas y por eso te decimos que cuando marcas tu boleta la dobles y fíjate bien, cada boleta tiene diferentes colores y las urnas donde depositas tu boleta tiene que coincidir el color de tu boleta con la urna porque a la hora de que contamos se hace un bonito relajo si se equivoca. Entonces, cada boleta tiene su urna, colorcito. Lo puedes marcar con el marcador del INE o el que tú lleves, no hay problema. Si te firmas, es que aquí se viene toda una cosa porque tenemos la secrecía del voto. Pero aquí hay una cosa de la libertad individual. O sea, si yo le tomo foto a mi voto, aquí se vuelve, ¿no? O sea, lo haces porque estás libre o alguien te pidió que lo hiciera. Entonces, piénsenlo bien cuando ustedes estén haciendo su, cuando vayan a hacer esta parte que quieren compartir, ¿no? Digo, cuando dices ya voté, invitas a los demás y te van, ah, por cierto, ya que marcaste tu boleta, la dejaste en la urna, en su color correspondiente, regresas a la mesa, te van a entintar el dedo, ¿no? Y ahorita justo estamos haciendo varios convenios, no solo con compañías y con un montón de... Y entonces habrá algunos que te invitarán a un café o te darán... Bueno, ese día vamos a decir... Ese día va a haber varias promociones. Entonces, por favor, que les entinten bien el dedo. Si no te convence, dile que te pongan más, no pasa nada, ¿eh? Y esas... Y una vez que te entintan, te dan tu credencial y ya te puedes ir a celebrar, ¿no? Oye, a ver, tengo la boleta. ¿Es que si la doblo en tres ya no vale? ¿Es que si nada más la doblo es sencilla? ¿Hay una manera de doblarla o no importa? Bueno, tú vas a ver... No, pues la doblas como sea más fácil que entre. Y esa es la otra cosa. ¿Por qué nos dicen que la doble? Pues para que nadie le vayas a mostrar por qué votaste. Y todo esto son medidas para evitar la coerción, que nadie te vaya a obligar a que votes de una manera o de otra, ¿no? Entonces, eso ahí tiene que ver. Por eso aquí, a ver, aquí cada uno en lo individual, ¿no? ¿Para qué quieres mostrar por quién estás votando? Está bien, ¿no? Nomás, piénselo bien.